El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Pegasus, José Luis Calama, ha acordado la declaración en calidad de testigos tanto del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como de la ministra de Defensa, Margarita Robles. En una nota informativa se informa además de que el juez acuerda dirigir su aplicatorio al Consejo de Ministros, con objeto de que proceda desclasificar los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, declarados, secretos o reservados, y que pudieran verse afectados por dichos testimonios. En esta causa se indagan la infección de los móviles de estos dos ministros ahora citados como testigos, del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del intento de infectar el terminal del titular de Agricultura, Luis Planas, con la herramienta informática Pegasus. La Audiencia Nacional apunta en el comunicado que Calama acuerda estas diligencias a la vista del contenido de las declaraciones testificales de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, del funcionario de este organismo número 7613 y del ministro de la Presidencia Relaciones Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Feliz Bolaños.